Si hermanos, ¿cómo están? El hijo pródigo está de regreso en casa y el día de hoy te vamos a contar sobre algunas marcas que el Chicharito Hernández impuso gracias a su buen fútbol y a los muchos goles que marcó. Así que comenzamos. Con 52 goles, Javier Chicharito Hernández es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana. Es uno de los tres mexicanos que ha marcado gol en tres mundiales distintos. Marcó dos en Sudáfrica 2010, uno más en Brasil 2014 y un último en Rusia 2018. Javier Hernández es el mexicano con más goles en la mejor liga del mundo, la Premier League. Acumula 53 goles repartidos en dos equipos, 37 con el Manchester United y 16 con el West Ham. Es el mexicano en activo con más goles, ya que registra 258 tantos en su carrera. Además, no hay otro jugador mexicano activo que tenga más goles que el Chicharito en clubes UEFA, donde marcó 127. Es el único jugador mexicano en activo que ha marcado gol en cinco ligas distintas. La Liga MX, la MLS, la Bundesliga, la Premier League y la Liga Española. Es uno de los dos mexicanos en jugar una final de UEFA Champions League. Por si no lo sabías, Javier el Chicharito Hernández también marcó el primer gol en la historia del Estadio Akron. Otro punto importante a considerar es que el Chicharito, con seis partidos menos, fue campeón de goleo en la temporada Bicentenario 2010. Además de que fue el mexicano con más goles en esa misma temporada 2009-2010, en el año futbolístico, donde marcó 21 anotaciones. ¿Qué otro momento recuerdas de Javier el Chicharito Hernández? Déjanoslo aquí en los comentarios y suscríbete en todas las redes sociales del Club Deportivo Guadalajara. ¡Suscríbete al canal!